buenos días amigos sean bienvenidos todos a su canal pinchado vamos otra vez de nuevo aquí vamos a hacer la cala con la randonautica para ver a dónde nos lleva a qué punto nos lleva anteriormente habíamos hecho un vídeo ya no quisimos grabar donde habíamos ido porque había personas y no queríamos vulnerar la susceptibilidad ahora sí vamos a grabar todo lo que es el viaje y a los puntos que nos lleva ahorita aquí estamos en guamuchil sinaloa en una colonia de aquí de insurgentes vamos a ir hasta la 10 de abril es la colonia donde nos está marcando un punto ahí la la app vamos a ver que nos encontramos y vamos a hacerlo mi amigo víctor arcer y yo espero que nos acompañen y sigan viendo este vídeo si a ver cómo se presenta este día esperemos que las energías se alineen y empiecen a aflorar los los hallazgos y vamos vamos en el viaje de este esperemos encontrar ahora sí algo que nos está marcando randonautica yo me visualicé monedas nos mandó un punto de vacío vamos a ver qué pasa a ver qué a ver qué incongruencia nos encontramos esta es la casa amigos la casa que nos marcó aquí ustedes ven no está sola está un poco podría ser un poco tétrica pero es porque está abandonada más que nada no no hay nada no es nada del otro mundo no hay nada no es nada del otro mundo maestro qué opinas tú de quién nos mandó randonautica qué opinas no se mira nada pues se ve interesante este espacio pero no alcanzamos a percibir nada solamente vemos mucha basura vemos que hay gente que viene a defecar precisamente en estos espacios y pues está está medio macabro este esta vivienda se ve abandonada y probablemente sea una buena señal pero pues hay que ver qué es lo que paga no hay nada estamos viendo imágenes en una especie de sótano de sótano medio extraño porque como que poseer un aljibe donde habrá una cenarán agua se supone que fue hecho para eso o qué será no sabemos realmente es algo medio extraño que tengo una casa en el interior por lo general los aljibe son afuera verdad no son por el interior o sea para recaudar agua pero aquí es por el interior como que es algo oculto ahora nos vamos a dirigir a otro punto a ver a dónde nos lleva no nos vamos a dar por vencido tan fácilmente vamos a visitar otro punto a ver qué pasa vamos a ver qué nos aceleran por aquí estamos en los límites ya entre cuando estamos en San Pedro y cuando estamos en San Pedro y en San Pedro amigos un poco aquí lo que nos está llevando randonautica miren es un lugar medio tétrico está medio peyón está solón para acá vamos a ver a dónde nos lleva esta aplicación ahora esperemos que encontremos algo ahora sí misterioso a ver qué como la ves víctor se mira el escenario que observamos es totalmente misterioso y pues se nos despierta la inquietud y el interés por ver qué es lo que pudiera encontrarse por estos rumos ok pues vamos a seguir checando aquí vamos a ver qué pasa bueno amigos hemos llegado aquí aquí es el punto exacto donde nos mandó randonautica es un predio una zona de cultivo como ven aquí de maíz está seco todo el terreno pero aquí no fue donde nos mandó randonautica ese es el punto exacto y pues nuestro carro lo dejamos tenemos caminar varios metros pero pues no se ve nada nada fuera de lo normal suena fuera lo normal es el campo ya está mi compañero la verdad no sé qué decirles amigos randonautica nos ha mandado a varios puntos y no hemos encontrado nada seguimos sin encontrar nada no sabemos a qué se deba nos manda a partes solitarias algunas y a otras muchas son en zonas urbanas entonces ahí no sé si es imposible la exploración porque hay gente ahí hay casas y a la gente como que le molesta que andemos grabando tomando fotos entonces pues hemos emitido algunas algunas tomas pero aquí no hay nada vean estamos solos no hay nada absolutamente nada es un atractor nos mandó un atractor pero no hay nada hasta ahorita no hemos encontrado nada yo creo que hasta aquí le vamos a vamos a parar esta búsqueda por lo pronto porque pues ya no ya es tarde ya está haciendo mucho calor aquí estamos en sinaloa recuerden en guamuz y sinaloa y aquí hace mucho calor ahorita yo creo que estamos por arriba de los 38 grados se siente mucho calor entonces pues vamos a vamos a dejar la exploración para otra 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 en otra ocasión pues agradeciéndoles que hayan visto el vídeo si les gusta nuestra exploración y nos gusta lo que les gusta lo que hacemos no duden en darnos like compartirnos y también suscribirse a nuestro canal lo más pronto que se pueda vamos a estar subiendo material por lo pronto nos despedimos gracias por vernos